Uno de los grandes temas de este 2020 sobre el cual están cimentadas puede ser todas las esperanzas mundiales, la vacuna. Es eso, claramente. Desde el 19 de diciembre, por lo menos aquí en la Argentina, estamos especulando sobre esta posibilidad que es que finalmente llegue la vacuna y se pueda aplicar. Julián y Macio tienen más detalles porque aparentemente a fin de año podría llegar una primera dosis importante en cuanto a cantidad aquí a la Argentina. ¿Cómo estás Julián? Muy buenas noches. ¿Cómo les va Novetano? Buenas noches para todos. Es exactamente como vos lo estás diciendo, Sergio. Antes de las fiestas, antes del 31 de diciembre, ya va a haber argentinos vacunados, más allá obviamente de los que han sido voluntarios, de los cuales también hay novedades. Es una información muy importante, por supuesto, y aparte llega justo en el día en el que la Argentina supera el millón de contagiados de coronavirus. Y con una mirada, más allá de lo local, muy triste desde lo global, porque estamos viendo nuevas olas, otra vez confinamiento en Europa. Es como un loop que no termina de repetirse y que cada vez nos preocupa más. Entonces, nuevamente la mirada puesta sobre la vacuna y en este caso sobre las vacunas. Porque como lo decíamos al principio, en diciembre ya va a haber argentinos vacunados y no de un solo laboratorio. Y para marzo se cree, y este es quizá el dato más importante de los últimos días, que ya van a haber llegado 14 millones de dosis. De acuerdo a lo que dicen en el Ministerio de Salud de la Nación, 13 millones 500 mil dosis, que hay que ver, se utilizarían dos por cada persona. Hay que ver cuáles de los laboratorios utilizan doble dosis para vacunar. En unos días, y este es el segundo dato importantísimo, se va a terminar de cerrar el acuerdo con el quinto laboratorio, que es Gamaleya, que es el de la vacuna rusa, la Sputnik V. Se termina de cerrar un acuerdo con ese laboratorio y con el gobierno ruso, en definitiva. ¿Qué es lo que hay que decir en este momento? Que hay algunas voces, por ejemplo, el de Marta Cohen, que sé que ustedes han hablado con ella, trabaja en Inglaterra, que ha dicho que no ve creíble ese dato de que en marzo podemos estar vacunando masivamente, como dijo Ginés González García. Y si uno mira los números, es cierto, casi a todos los laboratorios le falta la infraestructura para poder generar muchas cantidades de dosis, siempre pensando encima que hay que duplicarlas. Pero por eso es importante saber que varios laboratorios van a ganar esta carrera. Al principio decíamos, bueno, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ser el que ponga la vacuna? Y nos contestaban, no, no va a ser uno. Hacen falta tantas que van a ser varios. Vamos a ver los cinco entonces con los que la Argentina está terminando de cerrar sus acuerdos y sus vínculos importantes. ¿Por qué cinco? Porque lo dijo Ginés González García hace algunos días. No dio los nombres, pero nosotros podemos intuirlo y aparte por la información que tenemos. Lo tenemos preparado en algunas placas y en alguna gráfica para poder mostrarlo. Ahí está la Sputnik. En diciembre va a empezar a enviar a Latinoamérica. Es la única que promete inmunidad de dos años. Las otras no pasan de seis meses. Entonces, aparece Pfizer también y Pfizer viene dejando algunos datos. Va a pedir una aprobación de emergencia en noviembre y en diez días, el 1 de noviembre, o mejor dicho, el 31 de octubre, va a estar explicando si le dieron buenos resultados o no las pruebas preliminares. ¿Qué decir de Janssen, que aparece ahí con la bandera belga? En realidad, decir Janssen, muchos no lo saben, pero es decir Johnson & Johnson, que fabrica un montón de productos en la República Argentina, frenó hace una semana, lo contamos en nuestro noticiero, pero van a volver y dicen que ya tienen listas las primeras dosis para empezar a repartir en Europa. Hay misterio porque no explican por qué frenaron. Dicen una enfermedad rara, inexplicable según sus propias palabras, pero no dicen qué. No dicen qué le pasó a esa persona que obligó a detener todo. Y vamos a las últimas dos, insistimos. Dos, una es una novedad porque no se sabía que llegaba a la rusa. Aparece Sinopharm, que es la vacuna china o una de las vacunas chinas, con una gran particularidad. Sinopharm, tan o no es, está produciendo dos tipos distintos de vacuna y los dos los probarían acá. Dicen que no van a tardar demasiado más y que tendrían 610 millones de dosis antes del fin de año y otras mil millones para 2021. Uno cree muchas destinadas directamente a China. Y por último, AstraZeneca, que ya sabemos, detenida en Estados Unidos, fabricándose en la Argentina, se va a envasar en México y ya está produciendo a riesgo. Dicen que entre Navidad y Año Nuevo empiezan a vacunar personas en América Latina. Así que esta es la información de las cinco vacunas a las que se refería Ginés González García. Tanito, no sé si me querías preguntar. Sí, algo que te quiero consultar, Juli, para también aclarar un poco todo lo que circula muchas veces de manera equívoca en las redes sociales y, bueno, ya conocemos todo WhatsApp, cómo funciona todo, ¿no? Excepto la rusa, corregime si yo me equivoco, el resto tiene un proceso de prueba, que tiene un aval, digamos, por parte de la Organización Mundial de la Salud, o me equivoco. Exactamente. En realidad, al principio, la vacuna rusa no contaba con ese aval ni de la Organización Mundial de la Salud, ni la comunidad médica en general, que tiene una revista que es Embleva, que es la revista Lancet, que la hemos hablado mucho, que después, hace poco más de 45 días, sí publicó resultados de la vacuna rusa y todos eran alentadores. Ahora empezaron a hacerlo de manera mucho más amplia y ya lleva 16.000 testeados. Están testeando en Arabia Saudita, en Marruecos y dicen que van a empezar a testear en Venezuela y acá me tirás el centro, Tano, para que dé otro dato. Argentina también va a ser uno de los lugares de testeo antes del fin de año de la vacuna rusa. O sea, lo que no hizo al principio, que bien lo preguntás, empezó a hacerlo después y casi con los mismos resultados. Bien, correcto. ¿Esto sabes por qué, Juli? Porque muchos que dicen son vacunas que no fueron probadas y la van a probar en Argentina. Eso no es así. Quizás con esta única excepción que vos haces, el resto ya ha tenido todo un proceso de trabajo justamente para evitar inconvenientes en la salud de las personas. Exactamente, exactamente. Así que es muy importante la vacuna rusa. De hecho, puede ser una de las primeras que llegue a muchos países del mundo. La van a fabricar en gran cantidad. Y hasta te tiro un dato, se está hablando de que incluso Estados Unidos podría llegar a aceptar algunas dosis. Se la ofreció directamente Vladimir Putin al gobierno de Trump. No han respondido, pero sería muy interesante ver qué pasa con eso. Cerramos con dos datos muy importantes de la vacuna rusa también. Ya tienen convenio con hospitales de la República Argentina y con laboratorios para empezar a producirla. El sábado hicieron un meeting, un Zoom, que están tan de moda ahora, y explicaron que ya hay dos provincias, no dijeron cuáles, que arreglaron para fabricarla en sus laboratorios. Hay fuentes que dicen que una es la provincia de Buenos Aires y el otro decían, no, se equivocó y no quiso decir provincia. La otra es una jurisdicción y es cava. Pero por un sondeíto pequeño que hicimos a la tarde y que nos corroboraban periodistas de allá, la otra provincia sería tierra del fuego. El gobernador Melela se comunicó con diplomáticos de Rusia, de hecho con el propio embajador, que se llama Feo Tictó, y le habían dicho al principio que no, porque iban a centrar todo en Cochabamba, Bolivia, y después dijeron, no, no nos alcanza el laboratorio boliviano, vamos a llevar a otros de América Latina. Así que la otra provincia que fabricaría la vacuna rusa sería tierra del fuego. Una, dicen, es provincia de Buenos Aires. Esta no. Julián, muchas gracias, muy amable. Abrazo grande, amigos, que sigan muy bien. Hasta luego.